Se abre una ventana y se ve, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver, la persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, pienso en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a ella al fingir Y siento ganas de huir a tus brazos Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue aquella vez Que ha quedado, te habrás olvidado de mí Mientras yo vivo por ti, obsesionado Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Se abre una ventana interior Es una historia de amor Que ha salido Todo fue un momento ayer Y hoy que quiero volver Te persigo Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Y solo en ti, solo en ti